Estamos ahora en el Caribe Norte, tres pescadores de Bilbo y Puerto Cabezas escaparon de morir ahogados cuando trasladaban varias tortugas a tierra. Según los afectados, el incidente ocurrió cuando les impidieron atracar en el muelle. Detalles con nuestra corresponsal Georgina Vargas. En estas imágenes se muestran los momentos de angustias que vivieron tres pescadores de tortugas cuando trasladaban desde su velero varias tortugas marinas a unos 400 metros a orillas del puerto marítimo. Todo se debe cuando un trabajador de seguridad de la empresa portuaria nacional le amenazó a que no se arribara al muelle de Bilbo y Puerto Cabezas y esto causó indignación a estos hombres trabajadores por lo que casi ocurre una tragedia. Puede que los veleros vinieron de su faena. Al venir de su faena ellos vienen a descargar su tortuga. Supuestamente ellos, el sur sopló y tienen que pasar al norte. Por protección de sus veleros para que no se los destruyan. Vienen los compañeros de la portuaria, les dicen que no tienen que descargar ahí, pero ellos ya están descargando su producto en ese medio. Entonces se tiran al agua y uno de ellos se enreda en el problema que la marea es tan crecida, es tan grande. Vienen otros dos compañeros y se tiran al agua a rescatarlo. Los compañeros de la portuaria, en vez de tener un equipo de rescate para apoyar a esa gente que viene de su faena y que nos trae el producto para consumo nuestro aquí en la región, ellos no apoyan a la gente. Nosotros sentimos molestia, indignada, lo que acaba de pasar este problema. ¿Me entiendes? ¿Por qué no dejó trepar su producto por el muelle? Y si se habían muerto esos muchachos, ¿quién iba a responder? Este tipo de incidente es la primera vez que se registra en Bilbo y del Caribe Norte. A tan solo pocos días para entrar en vigencia la veda de la tortuga verde, donde los pescadores de este producto esperan mayor responsabilidad y seguridad de parte de las instituciones competentes. Desde la ciudad de Bilbo y Puerto Cabezas, les informó Operación 10, Georgina Vargas.